¿Ha sido eso? ¡Ay, un pavo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Vale a ver chicos, es muy muy pronto ahora mismo porque ya justamente acabo de llegar del colegio de mi hermana y ya he cambiado todas, todas sus notas. Y sí chicos, mi hermana sigue durmiendo y sigue en su cama, así que gente, hay que despertarla. Y sinceramente chicos, esta es la ventana de la habitación de mi hermana. No sé si se la ve desde aquí, a ver si se la ve. Vale chavales, no se la ve. Ella duerme chicos en la cama de abajo, ahí justamente duermo yo, a veces, no siempre. Y mi hermana duerme abajo, así que chavales, dame un segundo. Voy a hacer de alarma. Parece ser chicos que no se levanta, así que vamos con el plan B. Rápido, rápido chicos, hay que levantarla. ¡Nuria! ¿Sigues aquí durmiendo? ¡Nuria! A ver, Nuria, ya he llegado del colegio, he cambiado tus notas menos una sola asignatura. ¿Por qué? ¡Nuria! ¿Cómo que por qué? He hecho lo que he podido. Así que levántate ya porque debes ir al colegio a buscar tus notas. Venga va, levanta. A ver qué notas te dan. Yo creo que serán buenas porque las he cambiado todas, así que venga. Desfilando, cámbiate viste de lo que yo que sé, pondré lo que quieras, coge tu mochila y ves a buscar tus notas. Vale pues chicos, ya estamos de camino hacia el colegio. Mi hermana ya está aquí lista para ver sus notas y sinceramente dime, ¿crees que habrás aprobado todo o no? Yo creo que sí. Ahora vendrá nuestro padre, nos va a llevar al colegio, sí que ¿qué crees que haber? Dime sinceramente si has trabajado mucho o no, porque no todas las notas te las he podido cambiar, ¿eh? Sí, yo he trabajado en plan, me he unido a clases, a ver algunas no porque estaba jugando, pero... ¿Jugadas? Al Fortnite. ¿Con quién? Con amigos, del cole. Es que lo sabía, tío. Sabía que más de una clase no estaba conectada, estaba jugando a Fortnite y no hacía muchos deberes. Pero bueno, Nuria, ¿creéis que habrás aprobado todo? Sí, encima saqué muy buena nota en el examen. ¿En qué examen? En el examen de mates, creo que era. Simplemente es una asignatura eso, ¿eh? Venga, va. Ya viene el papá, sí que cierra grabación y en nada vamos a ver tus notas, ¿eh? ¿Lista? Venga, va, va. Vale, pues chicos, ya estamos de camino hacia el colegio. Es muy, muy prontito y a ver... Aquí está abierto. Por un error, chicos, no sé por qué, pero en este clip no se grabó el odio, pero bueno, más que nada mi hermana se bajó del coche para ir a buscar sus notas y la verdad que me dejó que estaba muy, muy nerviosa. Y sí, justamente, chicos, ahí me despedí y le dije, te veo en cinco minutos. Vale, pues chicos, mi nora me ha dicho que ya puedo ir a buscarla, creo que está esperándome fuera. Está ya sola porque nadie más ha venido hoy, porque obviamente es sábado. Y vamos a ver qué notas ha sacado mi hermana. Vale, chicos, está mi hermana. ¡Nuria! ¿Qué? Yo tengo las notas, ¿no? Están dando hace rato. ¿Ya tienes las notas? Sí. Entonces nos vamos ya, ¿no? A ver, sí, sí, que nos vamos ya, pero Nuria, sinceramente, yo las notas las he cambiado. Menos una. Una, no he podido cambiarla. Creo que es la nota de teatro. Nuria, por favor, dime qué pasa con teatro. Es que me fue muy mal. El que te fue mal. Teatro, la asignatura. Chicos, es la única asignatura que no podía cambiar. Y está profesor aquí, está dentro del colegio. Sí, está en la clase, me ha dicho que está muy sorprendido de mis notas. ¿Qué dices? Sí. No sé si, Nuria, en todo el curso he estado jugando a Fortnite, todas las clases online y ahora de salvarte yo el culo. Pero, Nuria, que teatro la hayas aprobado, ¿eh? Ya que es la última que depende de ti. Bueno, sí, bueno, nos vamos ya, vamos. Venga, vámonos ya. Vamos a casa. Solamente, Nuria, ve a decirte una cosa. Ahora en casa vamos a reaccionar las notas. ¿Tú crees que has aprobado todo? Sí. Vamos a verlo. Y mientras reaccionamos a las notas, vamos a ver qué está pasando con Fortnite también. Porque Eric tiene algo que decirte. ¿Cómo? Vale, pues chicos, me dispongo ya a invitar a mi hermana para jugar una partida y durante la partida vamos a ver qué notas has sacado durante este curso. A ver si están cambiadas o no. Así que a ver, a ver, a ver si está conectada. Hola, Nuria. Hola. ¿Estás lista? Sí. Pues empezamos a ver tus notas. Vale, va a ser, Nuria. Para esta partida creo que llegamos justamente en albercas. Así que salta ya y me vas comentando un poquito qué notas has sacado en esta evaluación. Pues a ver, no me han ido muy bien todas, pero bueno. ¿Cómo que no? Pues si te cambia las notas, Nuria. Ahora lo vamos a ver. A ver, normal que no te fueran bien, pero es que te las he cambiado yo. Claro, entonces sí, pero principalmente no nos fueron de lujo. ¿Te matas o no? Lo mato, lo mato yo. Ojalá vamos. ¡Muerto! Bien, bien, bien. Y se va a dar la partida. Se va a dar la partida. Vale, vamos a ver, Nuria. Primera asignatura, dime cómo te ha ido. Bien, mal, cómo te ha ido. ¿Matemáticas? Un 8. Un 8. ¿Seguro, Nuria? Si no hubieras ido por ti, hubieras sacado un 5. De la que le hemos librado. Otro fuera. ¡Madre mía! ¡Qué masacre! ¡Eh, gente! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! Me ha dado. ¡Le he matado! ¡Le he matado! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Pero calma, calma, calma. Por la espalda, por la espalda, otro. ¡Mátenlo a tu espalda, que voy! ¡Mátenlo a tu espalda, que voy! ¡Mátenlo a tu espalda, que voy! ¡Eh, me ha reventado, eh! ¡Me ha dado! ¡Mátenlo a tu espalda, que voy! ¡Mátenlo a tu espalda, que voy! ¡Me están dando, me están dando! ¡Ay, una, 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 una! ¡Calma, calma, calma! ¡Me he matado a tu espalda! ¡Bien! Lo acabo de matar, lo acabo de matar. Vale, otro fuera. Física y química. Una asignatura bastante completa. ¡Un 9! ¡Un 9! ¡Madre mía, o sea, chavales, ¿le he regalado el curso o qué? O sea, por favor, chicos, suscribiros todos y dejad un like porque es que le he regalado el curso a mi hermana. ¡Eh, eh, me disparan! ¿Qué dices, qué dices? Vente, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vigila, ya está aquí. ¿Dónde está? Aquí, en la derecha. ¿Uno fuera? Vale, otro fuera. ¡Bien! ¡Catalán, un 7! ¡Un 7! Chavales, ¿estamos locos? No entiendo nada. Vale, está blanco. Está blanquísimo ahora mismo, Nuria. Bájate. Es malísimo. Nuria, vamos a matarlo. ¡3, 2, 1! ¡Nuria! ¡No! ¡Mata rindo! ¡Ahora sí! ¡No me equivoco! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Sí, Nuria! ¡Nuria! Lo he mandado con la granada de impulso a tomar por culo. Chavales, vamos con la última nota de mi hermana. Chicos, vamos con la última nota. Historia. No, 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 no. ¿Qué pasa en historia? Nada, no. ¿Qué pasa en historia? Nada. Déjame verlo. No. Déjame verlo. ¿Qué ha sacado en historia? Ábrelo. ¡Un 4! Chicos, mi hermana ha suspendido historia. Y encima el profesor nos va a enviar un audio ahora. ¿Para qué? Para de recuperación. Chavales, vamos a ver qué nos dice el profesor. Vale, chavales, vamos para allá. A ver si está mi hermana por aquí. ¡Nuria! He de decirte algo. Dime. Que sepas que esto no ha quedado aquí, porque ahora viene la parte en que viene el castigo por lo suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué, Nuria? Ha suspendido la asignatura. Esto igual a castigo. Suspenso, castigo. Ya está. Es que al profe le caigo mal. ¿Cómo que le caigo, Nuria? La típica excusa no vale. No me vale. Venga, va. Vete pa'l baño. Cae castigo. Nuria, se va a venir huevazo. Tú misma. Pero es que no quiero. ¿Por qué no quieres? No. Nuria, en un minuto se viene castigo. ¡Para, para! ¡No! Venga, adiós. Vale, chicos, entramos por aquí. Ojito, ensaladita. Gente, hay que coger este huevito. Perfecto. Vale, chavales, vamos a dibujarle un cero, que es la nota que ha sacado en el examen. Y pondré aquí... X, T, R, I, A. Alero, era un poquito de F, pero bueno. Hola, Nuria, te presento a tu nuevo amigo. No. ¿Qué ha sacado? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Dónde? ¿En qué es la dura? Historia. Esto te pasa por suspender historia. ¡Eeeeh! ¡Ja, ja! ¡Yuh! Chicos, recuerdo que el 60% de la gente que ve este vídeo no está suscrita. Así que, chavales, suscríbelos en 3, 2, 1. Suscríbete. ¡Waah! ¡Waah! ¡No! ¡Mirad mi mano! ¡Mirad mi mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese! 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 Esto te pasa por suspender historia. ¡Uh! Mirad mi mano. ¡Qué putísimo asco! El premio. ¡Ah! 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 Vale, pues chicos, ahora os cuento. Voy a invitar ahora mismo a Eric y a mi hermana, para que mi hermana y yo le digamos a Eric todas las notas que ha sacado mi hermana, porque ha sacado unas notas muy, muy buenas, menos un suspenso, que espero que no pase factura. Así que chavales rápidamente, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Invitamos a mi hermana. ¿Y dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? ¿Cómo no estoy conectado? Hola, Eric. Hola, hola. Eric, hemos de decirte una cosa. Acabamos de volver mi hermana y yo del colegio. Hemos recogido ya las notas, el profesor se ha enfadado un poquito con mi hermana, pero a la vez se ha sorprendido muchísimo, porque sabes que Eric ha probado todo menos un suspenso. ¿En serio se ha probado todo, Nuria? Sí, todo con nueves y ochos. Bueno, menos una, menos una. Pero bueno, que son nueves y ochos. ¿Y tú, Eric, qué has sacado de notas? Me ha ido muy mal a mí. A mí me ha ido muy mal. ¿Por qué? Pues que estaba jugando en forma mientras que estaba en clases y nada. ¿Por eso ha suspendido? Sí. A ver, es que Eric, que he de decirte una cosa y es que le he cambiado todas las notas a mi hermana y que por eso ha probado todo, pero que si no, Nuria hubiese suspendido a mí como tú o incluso más. Ala, ala, eso es injusticia, es un tramposo. Venga, le damos a listo y vamos a jugar. Eric, 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 pero ¿cómo que injusticia? A ver, eso se llama, pues, ser listo. Así que venga va, le damos a listo y vamos a ver si has mejorado mucho desde el otro vídeo, porque yo creo, Eric, jeje, jeje, no, no. Pero venga va, vamos a darle. Vete preparando. Vale, pues a ver chicos, empecemos la ronda durante, bueno, estas zone wars. Eric, me gustaría saber qué notas has sacado tú, ya que bueno, ya he visto las de mi hermana, he visto que has sacado unas notas increíbles. Pero tú, Eric, a ver, por ejemplo, ¿cómo te ha ido todo? Aparte de mal. Pues no te lo voy a decir hasta que no me mate. Hasta que no te mate, pero sí, Eric, es malísimo. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está mi hermana, apuntándome con el franco. Chavales, he matado a mi hermana, pero me ha dado un francazo mi hermana. ¿En qué momento mi hermana ha dado un francazo? No, 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 Eric, voy a por ti, no, no. Y Eric también apuntándome con el franco, ¿no, Eric? Venga va, apunta, apunta, venga va. No puedes curarte. No. Chicos, se cierra el punto. ¡El punto! ¡Se ha caído! ¡Ah! Moro. ¡No! ¡No! ¡A cuatro de vida! ¡Qué suerte! ¡Cuánta vida que esté la banda! ¡A cuatro de vida! Por ejemplo, Eric, a ver, en matemáticas. Mi hermana ha sacado muy buena nota matemáticas, así que Eric, ¿qué ha sacado en matemáticas? Se ha acabado en cuatro. Hostia, F en el chat. Chicos, me la voy a jugar. ¡No! ¡No! Chicos, me la voy a jugar sin curas ni nada. Nuria, que estoy aquí. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No se acaba de matar! Nuria, mensaje al profesor. ¿Lista para escucharlo? Sí. Tres, dos, uno. Buenas noches, chicos. Pues he visto que ya tenéis las notas entregadas y a que mañana a las nueve empiezan las recuperaciones. Chavales, chavales. Como comentario particular a Nuria, mañana tiene el examen de historia. Así que, chavales, voy a pedirles una cosa. 30.000 likes en este vídeo y 5.000 personas nuevas suscritas hoy en el canal. Y mañana mismo me visto de mi hermana y hago yo ese examen de historia. Gracias.